Hola, mi nombre es Alberto Lozuelo, soy el director de la Colonia Más Paloma y con estas imágenes tan bellas de la Palonia Más Paloma, me gustaría en mi nombre y en el de todos los miembros del coro desearles con motivo de las fiestas patronales de San Fernando y de Vía de Canarias unas muy felices fiestas esperando que el próximo año nos podamos volver a encontrar Por otro lado, el coro sigue ensayando de manera online para todos aquellos que estén interesados se pueden poner en contacto con nosotros a través del Facebook de La Coral o a través del correo coraldemazpalomas arroba gmail.com Muchas gracias por su atención Eres la reina del sur Con tus lindas playas y con tus montañas bañadas de sol ¡Hola! Yo soy Ana Lucía y yo la estoy en la Ola. Nosotras tocamos en la Escuela de Música de San Fernando de Mampaloma. ¡Hola! Yo soy Ana Lucía y yo la estoy en la Ola. Nosotras tocamos en la Escuela de Música de San Fernando de Mampaloma. ¡Vamos a tocar! 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 Amanecer en Canarias, con cadencia de palmera, el canto de una folía es el himno de mi tierra! Desde la agrupación folclórica La Cucaña, feliz Día de Canarias, porque Canarias es tradición, Canarias es alegría, Canarias es música. Por eso es que queremos felicitar un día tan especial como este a mi municipio, San Bartolomé de Tirajana, y nuestra hora que hoy es la Canaria. ¡Gracias!